...especial del tema de transporte de la Argentina fracturada. Y además queremos que participes a nosotros vos a través del Twitter, de tu tweet. La pregunta que te vamos a hacer hoy está vinculada a la inflación, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que vamos a tratar esta noche, si le crees o no al nuevo índice de precios. Así que ahí están las dos opciones, participá. Y bueno, a medida que vos vayas participando, que nos mandes tu tweet, lo vamos a ir viendo. ¿Le crees o no al nuevo índice de precios? Ahí está. ¿Le creo o no le creo? Participá, queremos que participes. Y estamos con Altamira, con Santilli. El gobierno, ustedes saben, el tema de los piquetes genera mucha controversia. Si vos vas en un auto, en un colectivo y te haces un piquete, decís de todo. Si por otro lado, querés manifestar una propuesta, decís yo no corto, no me dan bolilla. Esto es lo que dicen los manifestantes. Entonces es un tema muy controvertido. Y hoy el gobierno, a través de varios legisladores, han propuesto regularizar la protesta, reglamentarla. Algunos dicen, bueno, evitar que se haga la protesta. Está Altamira, está Santilli. Altamira, ¿está a favor o en contra de este proyecto? Naturalmente en contra, es un proyecto represivo, que parte de un gobierno que está impulsando un ajuste. Y con este proyecto, pretende impedir la lucha contra el ajuste. Un gobierno que tiene jubilados a 2.770 pesos por mes, que aplica un impuesto al salario, y que está desarrollando una política internacional muy grata al FMI y a los grandes intereses internacionales. Pero usted piensa que el gobierno lo instrumenta porque ahora se van a venir... Porque el gobierno favoreció de alguna manera en estos años los piquetes, ¿no? El gobierno promovió los piquetes de alguna manera. Sí, y ahora cómo se entiende que el proyecto... Pretendió ganar la calle vía la ocupación de la calle, a partir de esa ocupación de la calle, el corte se degeneró y se convirtió en un piquete que es adverso a la sociedad. A partir de lo cual, pretende reglamentarlo. Lo que yo diría, para empezar, es el derecho a manifestarse, el derecho a volver, existe en nuestra Constitución, en nuestro país, y es un derecho totalmente aceptado ahora. La aplicación de la racionalidad, de la norma, es decir, de las leyes, es lo que no está sucediendo. Entonces, una cosa es protestar y ocupar dos carriles e intentar escuchar los derechos que uno siente que ha perdido, y otra cosa es cercenar el derecho de todos los argentinos que quieren transitar, ir a la escuela, ir al colegio, ir a trabajar y cumplir el presentimiento. Santilli primero le canta los a la Constitución y después le baja la caña a la Constitución negando todos los derechos. ¿Por qué? Absolutamente. En primer lugar, quiero corregir la impresión de que el gobierno favoreció a los piquetes. Es una versión no ajustada a la realidad. ¿Qué hizo el gobierno de los piquetes? Ahora te voy a mostrar. El gobierno Kirchner asume un momento de emergencia del país. Es el momento de explosión del movimiento piquetero. Y entonces diseña una disputa contra este movimiento popular en su propio terreno. Claro. Es un antipiqueterismo, cooptación de organizaciones sociales, corrupción de sus dirigentes y un piqueterismo porque, al igual que el Estado, a través de la ley de asociaciones profesionales y toda una legislación, coopta a los dirigentes sindicales, que son agentes del Estado, del Ministerio de Trabajo, de los intereses de las patronales, creyó que podía hacer eso también con el movimiento piquetero. Fracasó. Fracasó. Y ahora lo que le queda es la recomendación que hace Santilli. Cantarle loas a la Constitución y reglamentar de manera tal que virtualmente no se puede ejercer el derecho de manifestación. ¿Usted dice que el macrismo es bajo línea al kinderismo para hacer este proyecto? Santilli no solo le bajó línea en esto. Nosotros no le podemos bajar línea. Son profesores universitarias. Lo que digo, nosotros tenemos una visión. Pero digamos, a una manera, ustedes esto lo venían planteando desde hace mucho tiempo. Hace rato. Y hoy el gobierno tomó de alguna manera esas banderas del PRO. Pero no solo, a ver, no solo lo venimos planteando. Pero no es que lo planteamos. ¿Por qué no lo planteamos de la bandera del PRO? De la bandera de la gente, de la sociedad, de los ciudadanos que quieren ir al trabajo, a la casa, a poder ir en tiempo y forma a visitar a sus hijos, a sus parientes. No es así. Y tampoco, y yo quiero creer una cosa, porque, a ver, precisamente lo que usted dijo Altamira al comienzo es lo que yo estaba diciendo. Este gobierno intentó ganar la calle e intentó meterse en el mecanismo piqueteril. Fomentando eso y ahora busca la reglamentación del esquema piqueteril. Yo le digo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el derecho a manifestarse existe. Ahora, una cosa, y es un ejemplo claro y contundente, una cosa es, cuando uno va al Ministerio de Trabajo a reclamar y hace su reclamo y toma dos carriles de la avenida Alem, y otra cosa es cuando corta todo Alem, bloquea el acceso de la mayoría de los ciudadanos que quieren ir a trabajar o que quieren ir a sus casas. Eso no va. Entonces, una cosa es el derecho a reclamar, el derecho a peticionar, el derecho a exigir sus derechos, y otra cosa es... No, pero Santino, no reduzcamos, no banalicemos la discusión. ¿Estamos discutiendo el intento de prohibir el ejercicio real del derecho de manifestación o estamos discutiendo la liberación de dos carriles? Si estamos discutiendo la liberación de dos carriles, que se reúnan dos... ¿Estamos discutiendo el derecho de la mayoría de los argentinos que quiere poder transitar, quiere poder ir a ver a su familia? La mayoría de los argentinos, el jueves 10 pasado, participó de una huelga general. Absolutamente. De forma activa o también de forma pasiva. Aquel funcionario de clase media de una empresa privada que podía trasladarse con su auto, dejó el auto en su cochera si la tenía o en la calle y no fue a trabajar. De modo que la mayoría no es como la describen acá. Yo quiero señalar algo que está ausente en el análisis. El primer interrogante, y lo digo como un hombre de izquierda, les tiene que llamar la atención, pero esta es la caracterización correcta. La huelga, el piquete, la manifestación, en una sociedad son recursos excepcionales. Que son el síntoma de que esa sociedad se está degradando en perjuicio de las mayorías. Porque aquel que quiere llegar a la casa de su familia para comerse un asadito un jueves... No. Tomemos... Quiere de sus hijos, quiere ir al colegio, quiere buscarse... Quiere ir al colegio o lo que fuere, labura en un lugar y está sufriendo un ajuste de salario y tiene que pagar el impuesto al salario. Él desearía que todas estas huelgas triunfen y que le deruguen ese impuesto al salario. Porque si tiene 16.000 pesos, tiene un auto, viaja por la Panamericana, pero paga un impuesto al salario. Pero nadie está en desacuerdo con eso. Pero por eso hay que luchar, Santilli. Pero no se lucha de esa manera. Usted no puede luchar, usted por luchar por sus derechos. Lo que no puede cercenar es el derecho a la mayoría. Entonces, su derecho individual termina cuando empieza el derecho general. No, esa es una tesis para anular derechos. No, no es una tesis para anular derechos. Sí, sí, anular derechos porque... Es en una sociedad civilizada. No, no. Es una tesis para anular derechos. El ejercicio de un derecho, de alguna manera, lesiona otros derechos. Yo me acuerdo un debate que tuvimos, miren, casualmente por Bonelli. Bonelli había publicado algo y fue sancionado por la justicia porque era... Sí, bastante habitual. Pero fue un tema porque la justicia decía que le había dado una información confidencial. Entonces se planteó el problema de que había dos derechos. El derecho de él a la libre expresión y el derecho de otro a la preservación de ciertas cosas. Se votó en la legislatura que el derecho a la libre expresión era superior y quedó relegado el otro derecho. Indudablemente el derecho a la libertad de expresión es superior. Pero si nadie está discutiendo el derecho a la libre expresión. Entonces, en una huelga... Nadie está discutiendo el derecho a la libre expresión. Cuando a mí me están reventando el salario, cuando están hundiendo la vida familiar, cuando un jubilado tiene que arrastrarse para poder conseguir algo en el supermercado, se emprende una lucha que va a afectar un conjunto de derechos circunstanciales y transitorios porque la lucha es un hecho excepcional. Pero si yo no estoy en desacuerdo con la huelga. Pero es así acá está clarísimo. Lo que uno está en desacuerdo es que uno tenga que hacerla por la fuerza. Que tenga que piquetear para que la gente no pueda acceder. Si el que tiene el derecho a aceptar... Yo no quiero ir a trabajar mañana porque estoy en desacuerdo con el impuesto a ganancias. Lo que no puede hacer usted es obligarlo a aquello y cruzarle toda la Panamericana para que la gente no vaya a trabajar. Eso me parece que es coerción. ¿Cuántos carriles dejaron libres el 17 de octubre del 45? ¿Pero qué tiene que ver los carriles que dejaron libres el 17 de octubre? Es absolutamente pertinente. Acá hay un proyecto que pretende pedir una notificación de dos días para hacer una manifestación. Entonces en octubre, el 8 de octubre del 45, metieron preso a Perón. Entonces los obreros tenían que ir a pedir una notificación de dos días. No hubiera pasado el 17 de octubre. ¿Qué quiero decir? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero usted está comparando un 17 de octubre con 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 personas contra 50 personas cortando una Panamericana para que millones de personas no puedan transitar. No, no es así. No, no, no. Una huelga general en un país es una huelga general. Ahora otra cosa es impedir coercionar a la gente porque no vaya a trabajar. Por respeto a la inteligencia de los televidentes, los proyectos de leyes que están discutiéndose no son por piquetes de problemas de 50 personas. Absolutamente. No, estamos hablando de los grandes movimientos de lucha en los que estamos asistiendo. Hay huelgas docentes, hay manifestaciones. Pero está establecida la Constitución, Altamira, nadie está discutiendo eso. Sí, porque todos los derechos de la Constitución después lo anulan mediante la reglamentación. Altamira, ¿cuántas manifestaciones docentes ha habido en nuestro país en los últimos 6, 7 años y nadie las ha entorpecido? Todo lo contrario. ¿Cómo que no? Encausado para que... Nuestro gobierno hace 6 años padecíamos esos temas, hace 3 años no tenemos una huelga. Gobierno más gobierno menos Urtubey tiene una famosa noche de los lápices. Pero más allá... En que apareció a maestras y maestros al rolete... Yo le quería preguntar por qué, digamos, el proyecto, lo que presentó un grupo de diputados del Frente Prado de Victoria, con Cuncle a la cabeza, nosotros invitamos a los legisladores del Frente Prado de Victoria, aparentemente no los dejan, no los autorizan a venir a dos voces de la Casa Rosa. Ahora, este proyecto habla que hay que avisar 48 horas antes y que el Estado dice si es legítimo y legítima. Entonces, con lo cual, digamos, si hay una protesta en contra del gobierno, dicen que es ilegítima. Se terminó. Y se terminó. Y después dice que no puede... ¿Quieren manejar la protesta social ahora? No, no, solo eso. Y además dice que no puede afectar una cantidad de cosas que virtualmente hacen inútil una protesta. Yo quiero que usemos un lenguaje correcto. Las manifestaciones son un elemento de presión. No son un desfile de zamba. No estamos en un corso, es un elemento de presión. Porque, Marcelo, la Ciudad de Buenos Aires sucede eso. Usted viene y pide un permiso, siento el permiso autorizado, yo como ministro cuando era ministro, y están todos autorizados, y nunca hubo un problema. La discusión no pasa por ahí. No lo va a resolver el gobierno nacional con eso. Porque la Ciudad de Buenos Aires hoy lo tiene. La discusión es otra. La discusión es si el Estado no aplica la racionalidad a la hora de funcionar y esa manifestación, que es una manifestación, termina impidiendo y cortando toda la Ciudad de Buenos Aires o todo el país. Y eso es diferente a decir, yo vengo a manifestar, me pido autorización porque lo ha pedido, a ver, la CGT cuando ha cortado el 9 de julio, permisos. Recuerdo hace, ni más lejos, el año pasado. Ha pedido un montón de sectores. Pero porque tenía preparado un acto público. Nosotros estamos asistiendo. Pero, por ejemplo, le voy a decir un tema... Sí, un acto público de Moyano. Un tema, claro, que, digamos, me parece que tiene que ver más preciso con los cortes. En Herley Ford, de la Panamericana, ¿no? Que son imprevistos habitualmente. Pero, claro. Habitualmente. Ahora, me disculpa, un segundo, le quería preguntar acá. Está Pose y también está el Intendente de Avellaneda, Ferraresi. Pose, ¿qué opina usted de esto? De organizar los piquetes o pedir autorización a los piquetes. Coincido cuando se dice que falta legitimidad por parte del gobierno. Porque, en realidad, el gran organizador de bloqueos y de cortes fue este gobierno. Y el que volvió permisivo lo que era una herramienta de poder manifestar el derecho constitucional. Pero también lo que me parece es que tienen que estar las dos cuestiones. Y nos podemos poner de acuerdo oficialismo y oposición en el sentido de que puede haber manifestación, que puede ser espontánea, que no es necesario que sea pedida, que sea concedida con 48 horas. Pero sí dejar carriles libres para las ambulancias, carriles libres para los patrulleros, para que la gente pueda ir a trabajar. Siempre el que paga el costo del corte no es el gobierno nacional, en tal caso, o el gobierno provincial. Bueno, a la plata no le llega nunca esto. Pero el que paga es el trabajador que no llega a su trabajo y que pone en riesgo su fuente de trabajo. ¿Y Ferraresi usted cómo lo ve? Sí, yo creo que no es antagónica la discusión. Y tiene que ver con los tiempos. O sea, el Puente Porredón fue un emblema de cortes de tránsito de los movimientos sociales contra el movimiento o el proyecto neoliberal de la década del 90. Y ese corte, que en una vez ha perjudicado a algunos, terminó definitivamente resolviendo la Argentina en otro sentido, que generó puestos de trabajo, sustitución de importaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de las muertes de Costec y Santilla en Avellaneda. Todos los 26 de todos los meses hay manifestación de acuerdo a los movimientos sociales y se articula con el municipio cómo se corta, cómo se liberan los carriles. Y por supuesto que uno no determina qué tiene legitimidad. Lo que determina qué tiene legitimidad es la gente. Hay veces que el Puente Porredón lo cortan, hace 45 días lo cortaron 19 personas porque quedaron descalificados de un club por un campeonato interno de distintas cuestiones. Entonces eso no tiene legitimidad. Hay cosas que, por supuesto, las cosas grandes en la Argentina tienen legitimidad. Es una forma de discutir muy perversa. El problema de 19 personas se arregla con un agente de tránsito en cualquier circunstancia. Acá estamos discutiendo los problemas de fondo. Costec y Santillán murieron en una manifestación en la que el gobierno nacional apostó francotiradores contra los manifestantes. En que los autores intelectuales del asesinato de Costec y Santillán nunca llegaron a juicio como en parte sí ocurrió con el caso de Mariano Ferreira. Este es un hecho que todavía está peleado. Tienen que ir a juicio los responsables políticos. Entonces el argumento, che, cuatro tipos me paran. Pero si el debate no es cuatro tipos. Si el debate son masas inmensas, pararon las grandes fábricas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, el caso típico Henry Ford? Hay Panamericanos y Henry Ford que habitualmente los obreros de esa zona industrial tienen algún problema y cortan. Eso estaría prohibido, digamos. Pero es que está prohibido, desde hoy está prohibido. No es que hace falta una ley nueva para prohibirlo. Desde hoy pero cortan. Pero cortan, exactamente. Lo que no hay es una actitud de aplicar la racionalidad de la norma, vuelvo a decir, de las leyes que existen. No hay que aplicar la racionalidad. Esto no significa lastimar a la gente. Esto no significa golpear a nadie. Esto no significa maltratar a nadie. Esto significa que hay millones, vuelvo a decir, millones y millones de personas que no es que quieren ir a comer un asado. Quieren ir a su trabajo y llegar a un horario. Quieren ir a su... No, pero tienen derecho a comer el asado, Santilli. Yo no lo dije despectivamente. Pero soy un defensor a muerte del derecho al pueblo argentino al asado. Pero volvamos a la Henry Ford y compañía. Detengámonos un momento. ¿Qué es eso de que por cualquier problema se corta la Panamericana? No, se cortó por ejemplo la Panamericana porque un obrero de Kraft murió por la falta de atención médica de un monopolio que está lleno de dinero y no tenía atención médica y murió un trabajador. Por eso se corta. Lo que pasa es que ustedes miran de muy lejos los problemas sustentables de la fábrica. No, 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 que a mí me parece... La fábrica opera... Si usted me dice, me parece absolutamente inlovable la discusión por el trabajador que murió... La fábrica es un lugar... Pero no contra los millones de ciudadanos que quieren ir todos los días al colegio de los chicos y a un horario... Pero hace mucho que los trabajadores de la zona dejan libres los dos carriles y la policía reprime y termina ocupando los cuatro. ¿Por qué nadie es tan tonto como para no elaborar una política amigable con la gente que tiene que transitar? Es lo que no sucede. Es lo que sí sucede. No, no están informados. La gendarmería reprime y bloquea absolutamente todo. ¿Tiene peligro de que haya cortes buenos y cortes malos con esto que el Estado los va a administrar? Yo a veces siento que hoy en la actualidad hay desalojos selectivos. O sea, este desalojo se hace y este desalojo no se hace. No debiera ser así, vuelvo a decir, debiera ser una utilización racional de la norma. A veces que uno ve al Secretario de Seguridad haciendo un desalojo y otra vez no tiene la misma actitud. Así como también sufre el Secretario de Seguridad un procesamiento por desalojar, por cumplir, por desalojar la General Paz, ni siquiera la Panamericana. Entonces digo, me parece que aquí es donde están las cosas... Pero no desocupan y no desalojan los armaderos clandestinos. Eso también lo tienen que hacer. No, no, pero no lo hacen. Cuando vienen a discutir es frente a un problema de vivienda que afecta a 600.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Y los proyectos inmobiliarios funcionan todos, pero la construcción de vivienda para trabajadores de ninguna manera. Que se viene en palos. Como nunca hemos hecho bien en la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa más, la frase... Que se viene en palos. No, no porque el movimiento obrero está muy fuerte y el gobierno está débil. El movimiento obrero está muy fuerte y el gobierno está débil. Pero esto tiene que ver también, perdón, con la ley antiterrorista. La ley antiterrorista establece en un punto que si hay un movimiento que pretende imponer al gobierno que haga algo, una medida que se reclama, o no haga algo, una medida que se objeta, es una actividad antiterrorista. Este es un complemento de ese tipo de legislación. ¿Usted lo ve así? Es el gobierno de la justa. Están aplicando la política económica contra el pueblo y aplican la represión contra el pueblo. Yo no comparto ni la política ni el modelo que desarrolla este gobierno. Pero más allá de eso, a mí me parece que hay un clamón en la gente que es poder vivir en paz, poder ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, poder ir a la escuela, poder llevar a sus hijos a la escuela. Me parece que lo que la gente dice es, el derecho mío termina cuando está el derecho de todos nosotros. Mientras me paguen un salario digno, no me metan el impuesto al salario. Estos son los problemas de poder vivir racionalmente. Gracias a los dos. Acá está Axel Kicillof, está la valija de Axel, la que llevó a los Estados Unidos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Un minuto, un minuto y medio, dos a lo sumo. Te vamos a mostrar qué es lo que llevó Kicillof y qué es lo que trajo. En un ratito...